Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el ancho lo junten nuestros cuerpos Lento Vamos a tomar toda la noche, mujer Te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el ancho lo junten nuestros cuerpos Muy lento Ma' tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine Tú no estabas, baby Dime Dime que quieres, sin reproche Que se ahora te la desabroche Vamos a lo oscuro Hasta las 12 Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Te tomas tequila y no te tomas tequila y no hay con rebajo Te pasamos bueno, te gusta el relajo Y ese millete yo cargo un fajo Vamos a tomar toda la noche mujer Te invito a bailar hasta el amanecer No quieres jugar y no quieres perder Vamos a bailar, quiero verte mover Lento Hasta que el sol junte nuestro cuerpo Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Es que se nota Nada se nota, yeah Enloquecer Oh, 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 oh Unión еще Pero Tira i need you with me by my side that's all i know now i need you with me by my side oh my oh my soul might touch the ground i need someone to hold my mind i need someone to hold my mind i need someone to hold my mind when the sun comes down and when i feel i've drawn i need someone to hold my mind how i feel i can show you baby one more time when i fall asleep yeah i need you with me by my side that's all i know now i need you with me by my side that's all i know now i need you with me by my side that's all i know now i need you with me by my side that's all i know now i need you with me by my side that's all i need you with me by my side that's all i need you with me by my side